Yo sé por qué tú me buscas Yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me buscas Yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretendes muchos A mí siempre me prefieres Y aunque te pretendes muchos A mí siempre me prefieres Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a poder Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo Lo que te da sabrosura, lo tengo yo Lo que a ti tanto te gusta, lo tengo yo Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo Es lo que tanto te gusta Sabes que mi amor solo pienso en ti, eres la única en mi corazón Y es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala vibra amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Música De nuevo ahí me dejó En el mismo lugar Esperándola Y no llegó No llegó No llegó Me dijo que la esperara Que esta vez no faltaría De nuevo me la jugó Esperándola me dejó No llegó No llegó No llegó No llegó Si este lugar hablara Que no diría Si tú le preguntaras Te contaría Todo lo que he sufrido Todo lo que he sufrido Al estar esperando Siento que tus mentiras Si están cansando A mi corazón Que te quiere tanto Y no soportará Que una vez más Lo dejes esperando Contigo ya son dos Las que me han dejado Por las que he llorado Ay que cruel dolor Contigo ya son dos Las que se han burlado De mis sentimientos De mi cariño Y de mi corazón Contigo ya son dos Las que han dejado Que me ilusionara Pero esto se acabó Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera Por la primera Lloré, lloré Y ahora tú Vuelves a lastimarme Pero ahora sí Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie 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 Hay una vez Una pareja Que se amaba Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente 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 Pertenecía A otra mujer Música Aún así Se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecar Era su amor Lo que importaba Lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dijo lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a solas Sin un amor Y ella sola con la quedó Arrepentida y llorando Por su error Música Una vez Te vi partir Y yo quedé llorando Sin saber Qué fue de ti O a quién Seguías amando La humedad Confunde más La lluvia La lluvia con mi llanto Es verdad No soy feliz sin ti Música Si estoy llorando amor Porque sigo pensando en ti Si estoy llorando amor Porque es cierto que te perdí Si estoy llorando amor Cuando sueño que estás aquí Si estoy llorando amor Porque sigues viviendo en mí Porque sigues viviendo en mí Música Una vez te vi partir Y yo quedé llorando Sin saber Sin saber Sin saber Qué fue de ti O a quién Seguías amando La humedad Confunde más La lluvia con mi llanto Es verdad No soy feliz sin ti Si estoy llorando Si estoy llorando amor Porque sigo pensando en ti Si estoy llorando amor Porque es cierto que te perdí Si estoy llorando amor Cuando sueño que estás aquí Si estoy llorando amor Porque sigues viviendo en mí Si estoy llorando amor Y si estoy llorando amor Y si estoy llorando amor Del sol, de tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de miel, de sentamiento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal, de miel, de sentamiento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Que me perdonen la gente, si no tanquen esta noche No canto como otras noches, el motivo les diré Es que se encuentra presente, la causa de mis penares La mujer queda en mi mente, no puedo arrancarla no Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírela, mírela, mírela Mírela, no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mírela, 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 cómo quiere que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla, quien me lo evita Si no estás conmigo, yo te extraño tanto, cada miro pido Pero me consuela, saber que eres toda, para mi solito Ya estoy, 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 perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy, y voy, amarte toda la vida Serás, 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 para mí la más querida Cómo no te voy a amar, cómo no te de querer Si tú eres para mí, si tú eres para mí, el alma mía Ya llegué cantando y bailando Este ritmo que me gustan los muchachos Yo quisiera que todos bailaran y gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo, solo me lo dices con una mirada Una miradita, una miradita Una miradita, yo quiero de ti Una miradita, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita yo quiero de ti Una miradita, una miradita que yo sienta amor Una miradita, una miradita Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón barato Porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vende un corazón barato Con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón barato Porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Pero que barato He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay, Dios mío, estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Extraño su presencia Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Hay una linda mujer en Paraguay Encantadora, divina de verdad Sus negros ojos, su cara angelical Cuerpo de diosa, figura escultural Hay una linda mujer en Paraguay Encantadora, divina de verdad Se me ha clavado muy dentro de mi ser Como una flecha directa al corazón Paraguaya, paraguaita Linda y bella flor Paraguaya, paraguaita Me entregó su amor Paraguaya, paraguaita Eres un primor Paraguaya, paraguaita Qué feliz yo soy Y un saludo Para María Anela Brites Hay una linda mujer en Paraguay Encantadora, divina de verdad Sus negros ojos, su cara angelical Cuerpo de diosa, figura escultural Hay una linda mujer en Paraguay Hay una linda mujer en Paraguay Encantadora, divina de verdad Se me ha clavado muy dentro de mi ser Como una flecha directa al corazón Paraguaya, paraguaita Paraguaya, paraguaita Linda y bella flor Paraguaya, paraguaita Me entregó su amor Paraguaya, paraguaita Eres un primor Paraguaya, paraguaita Qué feliz yo soy Paraguaya, paraguaita Paraguaya, paraguaita Gracias por ver el video